Las pandillas en El Salvador están desarticuladas. Eso afirmó el domingo el presidente Nayib Bukele, quien aseguró, sin embargo, que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas. Tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró en marzo de 2022 un régimen de excepción para sostener la cruzada, que permite detenciones sin orden judicial y que acumula 82.000 presuntos pandilleros capturados. El gobierno asegura que la ofensiva antipandillas redujo las extorsiones y los homicidios descendieron en forma drástica. No obstante, las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado malos tratos, detenciones indiscriminadas y casos de tortura, por lo que claman por el fin del régimen de excepción.